¡Vámonos a la pista! ¡Ay, güey, Freddy, niños, somos los típlas! Vamos a buscar pareja para todos mis hermanos sonideros, que Dios me los bendiga. Hugo Algarza, Eliseo Vázquez. Se llama El Bandasma. ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Pan Israel Moneiro! ¡Escuchen la canción! Para todos mis hermanos sonideros, si se quieren escuchar como César Juárez, visita la Zabala, la reparación de bocinas y venda de bocinas. Servicio Zabala. ¡Órale! Sintoniza a Brixonideros TV. ¡Y dice! ¡Con sabor a fantasma! ¡Los años de la cumbia! A Brixis, traviesos, voy, carmelita. ¡Los chamacos locos, llueces! ¡Los chuecos, amosón! ¡El Blinder! ¡Mun inverno! ¡Mequinos arcoíris, chicoas, despachos locos! ¡Los mamás a enfoque! ¡Me miran en el jardín del pulpo! ¡El fantasma llegó! ¡Y dice! ¡Los nuevos, nuevos, nuevos! ¡Los 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 San Guerrito Pollo Barrio Pandava, sabes! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!